Biografías en PBO Rosangélica Graña Garland nació el 1 de marzo de 1909 en Lima, Perú, hija de Enriqueta Garland y Francisco Graña Reyes. Vivió en exilio por cinco años en Panamá. Después del derrocamiento de Augusto Beleguía, Graña vivió brevemente en España antes de volver al Perú. En 1938 participó junto a Elvira Miro Quesada y Corina Garland en la fundación de la Asociación de Artistas Aficionados. Particularmente disfrutaba del ballet y alentó a Alicia Alonso, Dimitri Rostov y Oleg Tupine a venir al Perú, insistiendo para la formación de un ballet peruano. También fue promotora y coordinadora del Festival de Ancón en Lima. Diseñó trajes para el Festival Internacional de la Danza y la Canción en Buenos Aires, protagonizado el ensamble musical peruano Perú Negro. Ambos, Graña y Perú Negro, fueron llevados al Festival Argentino por Chabuca Granda, quien dedicó su vals, Señora y Dueña, a Graña en 1960. Mocha abrió un taller en el centro de Lima, dedicado a atender gustos sofisticados. A mediados del 50, abrió su tienda en Miraflores. Organizó shows de moda anuales en el Gran Hotel Bolívar, atendiendo a sus clientes exclusivos, como la primera dama del Perú, Clorinda Málaga de Prado. En 1969, el gobierno peruano eligió el diseño de Mocha para el uniforme escolar peruano. En la década de los 70, Graña diseñó trajes para el Teatro Nacional, al igual que para el Ballet Nacional. El 27 de junio, después de permanecer tres días en estado de coma, falleció en su mansión en la Avenida Salaverri, Jesús María. Biografías en PBO